No negaré que has subido mi ritmo otra vez Mi cabeza gira, envías mi cuerpo a un lugar sin conocer Baby no me dejes Estarás despierto, mira el sol saliendo a lo alto Me llevas el techo, no aguanto Mi corazón oye que el ritmo sea tuyo Para ti estaré siempre, amor Sigue el ritmo de mi tambor Suena Sigue el ritmo de mi tambor No negaré que deje que tu amor me cegase Perdida voy, envías mi cuerpo a un lugar sin conocer Pensar en ti hace que mi cuerpo no avance Haces que quiera moverme lentamente Haces que vuele baby me tienes para ti Baby no me dejes Estarás despierto, mira el sol saliendo a lo alto Me llevas el techo, no aguanto Mi corazón oye que el ritmo sea tuyo Para ti estaré siempre, amor Sigue el ritmo de mi tambor Suena 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 Pensar en ti Pensar en ti hace que mi cuerpo no avance Haces que quiera moverme lentamente Haces que vuele baby me tienes para ti Lo ves Sigue el ritmo de mi tambor Suena Suena Sigue el ritmo de mi tambor Sigue el ritmo de mi tambor Sigue el ritmo de mi tambor Espere en ti Experiencia Si es el ritmo de mi tambor